La Secretaría de Marina Armada de México intervendrá en el caso de Naveganto, la empresa que anuncia 100% mexicana pero que no deja dormir a miles de cancunenses que viven en las inmediaciones de Puerto Juárez. Después de medio año de tocar puertas buscando una solución, finalmente el pasado 24 de octubre la CEMAR respondió un oficio pidiendo su intervención enviado por la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, INA Germán. Desde mayo pasado los habitantes de Amara, Puerto de Mar, Puerto Cancún, Novo Cancún y Puerto Juárez despiertan antes de las 6 de la mañana con la vibración que producen las ondas sonoras al rebotar en sus ventanas, en sus camas y en sus puertas. ¡Gracias!